Edgar y Juan, aquí en la fiesta de Cristo Rey en Patamba, municipio de Tangansí, pero Edgar, me dijeron que tú hiciste gran parte de este gran tapete, miren nada más que hermosos colores Estos están formados con Acerri, Edgar, ¿qué es lo que quieres tú manifestar con todo esto? A ver Edgar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Edgar, lo que tú quieras decirme Bueno, seguir las tradiciones del pueblo ¿Y tú de dónde aprendiste esto? Aquí de la familia Sí, de tu familia ¿Y él qué es contigo, Juan? Amigo Amigo, oye Juan, ¿te quieres ayudar un poquito a Edgar, por favor? Sí, claro que sí A ver, para explicarme, por favor, explícanos Referente a qué, perdón Referente a los tapetes, a la tradición durante la fiesta de Cristo Rey Hoy, 25 de noviembre Es una tradición que ya tiene muchos años Principalmente lo hacemos pues para el Señor Santísimo que ahí viene No queremos que se pierda pues año por año La otra es más comercial la que fue hace un año La que fue hace un mes, perdón, y esta ya es más, si usted lo mismo, si usted lo puede, lo puede ver, este es pura gente de aquí, de nuestro pueblo Sí En la otra que pasó hace un mes es más, más gente, más foránea, pues más conocida y esta es la más Digamos que esa tiene una connotación más aquí en la comunidad Sí, más arraigada la gente Ándale, pero pues de todas maneras nosotros venimos para compartirlo a nuestros amigos Y cuál es el mensaje que tú en lo personal quieres dar con todo esto Ya me dijiste que no se pierda en la tradición, lo mismo me dijo pues Edgar Algo más El mensaje que sería Algo más, lo que tú quieras decirme, alguna palabra más que tú quieras agregar El mensaje sería conservar la tradición y la religión católica, que no se pierda Que venga mucha gente Ay, este, que venga mucha gente Darlo, no sé La invitación es, amigos, para que vengan ustedes Aquí a la comunidad de Patamban Conozcan sus tradiciones Es un pueblo lleno de culturas De artesanías De espiritualidad Y que De veras Compartamos Nuestras tradiciones Eso es lo que nos unifica Como comunidad Pero también las familias Digamos que esta es una forma De mantener la cohesión De la comunidad Con nuestras tradiciones Desde la meseta Tarasca Aquí en Patamban Municipio de Tangasí Profesor Profesor Adán Garibay Cervantes Cotillado 399 en el YouTube Y Nalo Cotillado 399 en el YouTube Ahí estamos Y solamente me resta las gracias Juanito Edgar Por estas palabras que nos viste Muchísimas gracias Y miren aquí la gente Estamos esperando que llegue la procesión Que va a pasar por aquí El sacerdote que porta el Santísimo Y en una de las paradas Y en una de las paradas Da la bendición A las personas Que se encuentran En la calle Allí En cada una de las calles De la comunidad O barrio Como dijeran ustedes Ahí viene ella Y en una de las calles 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video